Inés María, buenas tardes, pues iniciamos con noticias de nuestro Pacífico colombiano porque siguen las operaciones de búsqueda en el Golfo de Urabá, cerca a Candí, en el departamento de Chocó para poder encontrar los seis cuerpos de los migrantes. Recordemos que iba en una embarcación que naufragó con 30 migrantes. Todos trataban de llegar a la frontera precisamente con Panamá para cumplir ese sueño. Entre los desaparecidos hay un menor de tan solo ocho meses. En un trabajo conjunto con la Armada Panamenea, las autoridades colombianas buscan en un operativo contra el tiempo a las seis personas desaparecidas tras el naufragio de una embarcación que transportaba a 30 migrantes que intentaban cruzar el Golfo de Urabá para continuar su travesía hacia Estados Unidos. Entre los desaparecidos hay tres menores, uno de ellos es un bebé de ocho meses. Continúa la búsqueda de otras posibles personas que iban en esa lancha. En este momento las personas rescatadas están siendo atendidas en coordinación con las autoridades de salud de Acandí. Las autoridades confirmaron que la embarcación que sufrió el accidente no contaba con la licencia para navegar, por lo que le piden al gobierno departamental y nacional realizar más controles y mejorar las estrategias para el traslado de esta población que en su desespero por cruzar hasta Acandí utilizan estos vehículos ilegales que no están capacitados para transportarlos. Habíamos advertido y solicitado a la estación de guardacostas de Urabá que se reforzaran las medidas de control. El desespero de pasar el Golfo de Urabá están tomando la decisión de contratar embarcaciones en las horas de la noche para salir. Los cuerpos de las personas que fallecieron en este naufragio permanecen en la cabecera municipal de Acandí. Y hacemos contacto precisamente a esta hora con César Córdoba quien está monitoreando el operativo de búsqueda de las personas desaparecidas en esta lamentable tragedia. César, buenas tardes y háblenos primero de los heridos. ¿Cuál es el estado de salud de ellos? Ingrid, buenas tardes a usted y a todos nuestros televidentes. En este momento las personas que se están recuperando se encuentran en el puesto de salud del corregimiento de Satsurro en el municipio de Acandí. Este es el puesto más cercano, fronterizo con una unidad de salud para la atención de estas personas en los límites con Panamá. Hay otras personas que se dice están en el vecino país allá recibiendo atención médica. Por ello, estamos muy pendientes, como usted indicaba, monitoreando con las autoridades en cabeza de la Armada Nacional, de la Policía y las autoridades locales del municipio de Acandí todo este proceso de búsqueda de estas personas que de una u otra manera entran ya a preocupar dentro de sus compañeros que iban con ellos en esta embarcación que naufragó y lamentablemente deja tres muertos y hasta el momento seis personas desaparecidas. Vamos a estar atentos de cómo transcurre todo el proceso de recuperación de estos migrantes que están recibiendo atención médica allí en el corregimiento de Satsurro y las personas que se encuentran en el vecino país de Panamá. Inés María, vuelvo con usted a nuestro estudio en Bogotá. Muy buenas tardes.